¡Hey Kofi! Antes de continuar con el Super Gameplay de Chavit, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay o haga un directo lleno de puras muertes de Chavit. ¡Perdón! Que diga lleno de muchas risas, claro. Muchas gracias por todo su apoyo. Besos en su nalga derecha. ¡Chao, chao! ¡Qué huele, confis! ¡Ya chequé! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Chavit y estamos en el videojuego de Rainbow Six. Pues bueno, chicos, el día de hoy es mi última partida. Ya se ha bien en Ranked. No sé a dónde vayamos a ir. Estamos en aleatorios. Pero, pues bueno, al fin y al cabo son mi equipo, mi equipazo, señores, porque no los conozco, pero sé que es un super equipo. Entonces, pues bueno, chicos, esta es mi última partida. Ya se ha bien en lo que es en Ranked. Ya sabemos que precisamente el día 7 de junio, o sea, el día de mañana, estará haciendo lo que es la nueva actualización de lo que es este juego de Rainbow Six. Para sacar lo que son los nuevos operadores. Y por lo tanto, el mismo día jueves que el día de mañana, estaremos haciendo lo que es un streaming algo temprano para poder probar lo que son los agentes. Ya recuerden que el día de mañana se hace lo que es la actualización y los operadores van a estar disponibles ya sea bien para los del Season Pass. O sea, que de este jueves que viene, bueno, del día de mañana hasta el otro jueves, van a salir los operadores ya sea bien para todos los jugadores en general. O, bueno, en este caso, güey, para todos en general. ¿Vale? Así de que, pues bueno, chicos, espero que les guste esta super partida. La verdad, les voy a ser sinceros y la verdad, ustedes se han dado cuenta que últimamente no he jugado Rainbow Six. Así de que, me puse a practicar un ratito. Nada más me puse a practicar lo que es un ratito. Y, pues bueno, vamos a ver qué tal se nos da. ¿Vale? Vamos a ver qué tal se nos da lo que es la partiduca. Así de que, no esperen mucho, chicos. No esperen mucho, güey. Y, pues bueno, venga, vamos a ver. Vale. Creo que entraron por atrás. No me la creo. Vale. Ok. Y si la reforzaron. Me cago. Ok, 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 ok. A ver. No lo puedo creer, güey. Neta, no lo puedo creer, güey. Ay, chicos. No lo puedo creer, güey. No puedo creerlo, güey, porque... Ay, güey. En fin, en fin, en fin. Esto no acaba hasta que acaba, chicos. La verdad, güey, bueno, ya veo que se... Es que, es que de verdad, o sea, se llevaron Jagger, se llevaron el Vigil. O sea, güey, no mames. ¿Y quién se llevó Bandit? ¿Quién se llevó Mute? ¿Quién se llevó? O sea, nadie, güey. No mames. Ay, compadres, compadres, compadres. No lo puedo creer, güey, eh. De verdad, no lo puedo creer, güey. Es que, es que apenas regreso, regreso a Rainbow Six y pasa esto. No mames, güey. Neta, güey. No mames. No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer, güey. Pero regresamos a... Regreso a Rainbow Six y pasa esto, güey. No mames. Me toca un equipo de la chingada, güey. El peor equipo que pueda existir de Rainbow, güey. No mames, güey. Neta, güey. Vale. Bueno, vamos a amadrear primero las cámaras, güey. Atención. El drone encontró una bomba. ¡Ah, ja, ja, ja! Sí, pendejo. Si no traes... Me quedé con la idea, güey, de que traía la Twitch, güey. La DVD. Ok. Es el puñetas del pulse. El último que queda. Es el último que queda, güey. El puñetas del pulse. Vamos a intentar abrir, güey, porque lo más seguro... Vale, 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 vale. 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 ¡Planta, compadre! ¡Planta! Desarme de bomba, iniciado. Protejan el CEDAX. ¡Cámbiame, caminador! ¡Ahí estamos, señores! ¡Ahí estamos! Yo me llevé... Yo me llevé... Yo me llevé al capitán, güey, supuestamente para aventar el humo. Pero, o sea, este carnal... Básicamente... O sea, este carnal básicamente, güey, fue así de... A cámara, ahí les voy, con permisito. Y pues, bueno... Eh... ¿Sabes qué, güey? Me voy a llevar al bandit por cual... Es que... ¿Dónde vamos a elegir, güey? Oficinas, güey. Oficinas, reuniones, estacionamiento. Vale. Vamos a llevar a la Mayra, güey. Para ponerle una Mayra al pinche bandit. Ponerle una Mayra al bandit, güey. Lo vamos a colocar ahí, güey. Poner una Mayra al bandit. Vale. Y... ¡No mames, güey! Ah, no, que yo traje a la Mayra, ¿va? Vale. Vamos a reforzar como siempre, güey. Vamos a reforzar esta. Ya se la sandwich. Vale. 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 Casi me surto... Casi me surto al tachanka, güey. Casi me surto al tachanka, güey. No mames. Vale, 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 vale. 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 ¡Bandit! ¡Quema las malditas cargas, compadre! ¿Es en serio, carnal? ¡Es que! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pinche Lord Tachanka con todo, eh! ¡A huevo! ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Reclargo! ¡Uy! ¡No sé! ¡Vale! Bueno, como sea, güey, tenemos el Sedax ¿Por qué? ¡No, man! ¡Vale! ¡Vale! ¡Woo! ¡Chicos! ¡Hemos ganado la ronda! ¡A huevo, papá! ¡Ah, bueno! ¡Ganamos la ronda! ¡Ganamos la ronda, chicos! ¡Ganamos la ronda, güey! ¡Llevamos cuatro bajitas, señores! ¡Llegamos cuatro bajitas! Creo que no está tan mal ¿Vale? Creo que no está tan mal Nos vamos a llevar otra vez A lo que es el... Este compi, güey Del... Del capitão Por si se les ocurre otra vez Elegir en la parte de allá abajo, güey Pues, bueno, ya sabemos Que... Ya sé que esos canales entran así como que Rushando, entre comillas, güey Entonces... Bueno, de alguna manera Si puedo lanzarles... Si puedo alcanzar a lanzarles el humo, güey Pues, que mucho mejor, ¿no? Así de que Vamos a ver, güey Vamos ganando 2-1 Vamos a ver qué pedo, güey Cuando les empiezas a dar la vuelta, güey Como que se empiezan así como que A sentir la pinche presión, güey La neta, se empieza a sentir la pinche presión Cuando te dan la vuelta Porque dicen ¡No mames, güey! O sea, primero les matamos una bien papa La chingada Y luego de repente, güey Así como que Pues, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, no? Vale No sé si estén en la parte de abajo, güey Si no han de estar en la parte de arriba En las oficinas del consul Vamos a ver No sé del... Bueno, obviamente Obviamente no sé si son del consul, güey Ok Están hasta arriba, güey Vemos ahí a la... A la Valky En modo... Como si ya estuvieran acá Este... Vemos a la Valky Así como ya bien pinche... Bien alterada, güey Matando todos los drones Y a huevo Si no mato a nadie Por lo menos me chingo todos los drones Soy bien pinche pro, carnal Si no mato a nadie Mato a todos los drones Mira, pinche Todos los drones, carnal Mira Por el arco del triunfo Vale, tenemos al Vigil, güey Ay, cabrón, ¿eh? Me salvé, güey No mames La neta Me acabo de salvar, güey Me acabo de salvar De una super mocha Confis Chingao, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ok Ok Recupere el sistema desactivador Solo queda un enemigo Ay, no lo puedo creer Güey Shit, compa Shit, güey Muy buena, eh O sea, se entiende Se entiende bien, güey No sé si sean compas, güey Si estén hablando, güey Pero muy buena, güey, eh Pero eso es malo Eso es muy malo, chicos Porque... Güey, no lo puedo creer Ay, güey Bueno No lo puedo creer, chicos En fin Vamos a jugar con el Smog, güey Yo creo que ahora sí vamos a ir aquí a las oficinas Ay, nani No sabes qué, güey Deberían de llevarse al Jagger, güey Pero bueno Ay, güey Eh... Ok, sí ¿Qué tal si me llevaba otra vez la pinche escopeta, güey? No mames, confío La neta, güey Eso está muy complicado Eso no deberían de hacerlo, güey El ponerse atrás del otro compadre, güey Porque donde uno Donde el que está atrás Se le ocurra disparar Te va a dar en la pinche cabeza, güey Entonces Creo que no Creo que no es buena idea Eh... Es que no sé No sé si poner la... No sé si poner trampa ahí, güey Porque al fin y al cabo Van a estar en rappel No sé si sea buena idea Vale Vale, 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 vale Vamos a poner uno aquí, güey Vamos a poner uno acá, güey Y bueno Por si se les ocurre ¿Quieres dejar de marcarme, estúpido, dron? Si se les ocurre, güey Lo vamos a poner aquí por cualquier pedo Vamos a poner una ahí, güey Tengo que poner una trampa aquí Ahí así, güey Vale Espero que no la veas Si es que sube Sí, a huevo Sí, a huevo No mames No Sí lo escuché Sí lo escuché, güey Maldita sea No mames Sí lo escuché, güey Qué mal pedo, cabrón Ay, no lo puedo creer Chicos Es que ya está ahí adentro Ahí está Ah, muy buen disparo, güey No mames Qué buen disparo de ese carnal, güey Ok A ver, vamos a ver si podemos Tenemos Ok Vale Vale, ahí estamos Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver si no hay tan viejas Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale ¡Ay, pedo! Vale, vale, no voy a dejar No voy a dejar, güey, que perdamos, güey No voy a dejar que perdamos, ahorita voy a ser Más cauteloso todavía, ¿vale? Vamos a ser un poco más cautelosos No sé si vayan a escoger en la parte de allá abajo Que espero que no Ok Ok, yo me llevo igual al Capitao Esperemos ¿Dónde estaban hace rato? En medio, ¿verdad? ¿Y ganaron en medio o no ganaron, güey? No, no ganaron, güey Posiblemente, posiblemente, güey Vayan otra vez ahí en medio Puede que vayan ahí en medio otra vez, güey Habría que Habría que ver, güey, pero Dudo mucho que se vayan hasta abajo, güey Dudo mucho que se vayan hasta abajo, güey Porque les funcionó en la parte de arriba Bueno, en medio Bueno, sí, en la parte de arriba, güey, les funcionó Entonces dudo mucho que se vayan hasta abajo, güey, ¿eh? No, sí, les dije, chicos Están otra vez, güey, aquí Están otra vez, güey, en la parte de arriba Están otra vez en la parte de arriba, güey Vale Tenemos que ser un poco más cautelosos, güey Es que, ¿saben qué? En parte yo la regué En parte yo la regué, chicos Porque fui corriendo, güey O sea Es que, bueno, realmente nunca me esperé Que el pinche pulse, güey Estuviera ahí, güey Hace un momento, güey Ahí en las oficinas, güey O sea, de verdad, güey Nunca me imaginé que el pinche pulse Iba a estar ahí, güey No mames, güey No, entonces Vale Esos carnales aparecieron por allá, güey Es que Después de que me dispararon, güey Como que sí me quedé Como que medio ciscadón, güey Vale, tenemos 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 al puto del vigil por aquí Ok No mames, güey Que nos van a dar la vuelta, güey No mames Neta, güey Nos van a dar la vuelta, güey ¿En serio? No, no, no Ah, mi Claymore Ay, güey No mames Vale, vale, vale Se está poniendo rejega la partida, chicos No lo puedo creer, güey Neta, güey No puedo creerlo, güey No puedo creer que nos vayan a ganar, güey De verdad, güey No puedo creer que nos vayan a ganar Pero bueno Venga, vamos a agarrar a la pinche A la Twitch, güey Es que eso de estarte llevando a los mismos agentes, güey Así como que está Está cabrón, güey No mames Ok, pero ya llevan a la Ibana, güey Entonces Siento yo que no hay pedo, güey Siento yo que no va a haber pedo Ay, esperemos No mames Si nos dan la vuelta Me cago, güey No mames, güey No mames, güey Amarga despedida La neta, si nos ganan Confis Amarga despedida, güey No mames No, güey Hijos de su puta madre Están otra vez ahí en medio, güey Es que es ronda Sí, güey Vale madre, güey No mames Sabes qué, güey Voy a salir con estos carnales, güey ¿Dónde están, güey? No, mejor vamos a salir acá, güey Eches mamadas, güey No mames Vale ¿Hay Valkiria? Y se acaban de ir Es que, güey No mames Vamos allá con esos carnales, güey Ve, güey Y es que Es que no, güey Es que así no es el pedo, güey Así no es el pedo, güey ¿Quieren entrar rushando, güey? Es que quieren entrar Quieren entrar rushando, güey Y es que así no se puede, güey Quieren entrar rushando, güey Y así no se puede, güey No mames, güey Solo queda un atacante vivo Güey, pero es que ¿Por qué, güey? ¿Por qué botan así, güey? Ay, no mames, güey ¿Por qué me tocan los niños rata, güey? No mames, güey ¿Cómo me caga jugar contra esos pendejos? Confisa, en serio, güey Neta, me caga jugar con pinche gente así, güey Neta, güey Me caga jugar, güey Con gente así, güey Me super caga jugar, güey Con puta gente así, güey Neta, güey No mames No lo puedo creer, chicos De verdad, güey Ay, güey Pero bueno En fin, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálamelo Que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Ya sabes que Si no te has suscrito a mi canal Ya va a salir la nueva operación O los nuevos operadores Y tú todavía no te suscribes Confi ¿Qué está pasando? Pero bueno Venga, chicos Asusírate algo Pero bueno, chicos Perdón, güey Es que me dio Me dio un chingo de risa, güey Me dio un chingo de risa, güey Y aparte me da un chingo de coraje Que me toque jugar con puro niño rata, güey De verdad, güey No me gusta jugar con pinche niño rata, güey Y me molesta jugar un chingo, güey Con ese tipo de gente Que apenas pierde una partida Ya, güey Ríndete, mana Ay, no, güey Ríndete Ay, ya, güey Soy bien puto Ríndete ya, güey No mames ¿Cómo me cago jugar con esa puta gente, güey? Que no sabe perder, güey Que apenas va uno O sea, no mames Apenas, o sea, de mí dicen Ah, güey Es que te haces billes Y te encabronas Sí, güey Pero yo no me hago con mis putas mamadas De puta niña Ahí diciendo Ay, me rindo Ay, vota por rendición, güey Vota tu voto de rendición O sea, no mames, güey ¿Qué putas mamadas son esas, mamón? La neta, güey ¿Qué putas mamadas son esas? Yo en ningún momento, güey O sea, no entiendo ¿Por qué son tan putas ratas, güey? ¿Por qué son tan putos niños rata? Total, güey Ya perdiste tantán, güey La verga, güey Ya se vienen nuevos operadores Y te van a quitar tu puto rango de mierda O sea, es que realmente no entiendo O sea, al final, güey Al final, de todas maneras, güey Te la van a tomar como una partida que perdiste Si no querías perder tu rango Porque si perdías esta partida Te bajaban de rango Pues, ¿qué crees? Déjame, te doy la noticia A pinche niño rata Te doy la noticia, niño rata Que aún así te van a quitar el puto rango, güey Porque es una partida perdida Ay, güey Es que no mames No entiendo eso Pero bueno En fin, chicos Si no te has suscrito a mi canal Confi ¿Qué esperas? Que no te suscribes Ya van a salir los nuevos operadores Y tú todavía no te has suscrito al canal Activa la campanita Para que no pierdas ningún gameplay De los que estaré subiendo ya posteriormente, güey O ya sea bien el directo que estaremos haciendo Con los nuevos operadores Muy bien Si me ayudas compartiéndolo Con todos tus amigos Y en tus redes sociales De verdad que estaría súper agradecido Confis Estaría súper agradecido Porque eso es una gran ayuda Es una súper gran ayuda Y de verdad te lo estaría agradeciendo bastante Si me ayudas compartiéndolo Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche nalga derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme en mi página de Facebook Que la tienes aquí abajo En la descripción del video Y también Seguirme en mi canal de Twitch Que ya futuramente Nos estaríamos regresando Ya sea bien el canal de Twitch A seguir haciendo directos Muy bien Pues bueno, chicos Yo me despido Nalguitas de bebé No se junten con los niños rata Por favor, confis No se junten con los niños rata Hasta la próxima Bye bye A la verga, güey Son pinches mamadas, güey Es que de verdad Es que de verdad No se junten con los niños rata 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 ¡Gracias!